Hola muchachones y muchachonas de youtube como están espero que excelente así como me encuentro yo el día de hoy y todos los días de la semana chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión les traigo unas partitas de Fall Guys y en esta ocasión vamos a jugar con la bruja buena la bruja buena, no se si sea tan buena, no se si sea tan mala pero en la vestimenta del personaje dice que es una bruja buena así que vamos a hacer un poco de brujería, un poco de hechicería para ver si esta bruja buena con su brujería y hechicería me permite ganar ya por fin unas coronitas por favor, se lo voy a agradecer muchísimo y espero que apliques de manera efectiva tu brujería así que sin más preámbulos comenzamos con las partiditas así que ahorita nos vemos, chao chao y bueno aprovecho este segmento para mandarle un saludo a Brian García con mucho cariño muchas gracias por ver mis vídeos y apoyarme y bueno chicos continuamos con el vídeo, chao chao bien, primera ronda de la primera partidita, carrera en la tundra chicos como se juega, sortea los obstáculos helados y corre hasta la meta bien venga que se puede, que se puede ya quiero, ya quiero ganarme mis... mis coronitas, eh chicos no saben las ganas que tengo ya de ganarme por fin unas coronas pero unas coronas bastantes, osea quiero muchísimas jejeje así que venga con todo, con todo chicos, acuerden mentalidad ganadora uy, pero porque somos tan poquitos nos vamos nada más nos vamos a clasificar 37 bueno venga, venga, nos pusieron en la primera fila así que vamos de primero, vamos de primero uy, no, nooo, hermano uff si yo vi que la esquivé, yo vi que la esquivé uy, 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 quiten esa bola de nieve por favor quiten esa bola de nieve uy, miren, miren, miren yo voy aquí de primero otra vez vamos que si paso, no me pegues bueno, al menos no salí volando jajajaja al menos no salí volando hermano venga, aquí paso, 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 paso aquí bien, bien, aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo eso, 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 eso venga, eso, eso venga, vamos de los primeros, vamos de los primeros así que vamos bastante bien chicos a ver, no quiero tocar esta cosa, no quiero tocar esta cosa me vengo hasta acá hasta la orilla para asegurar bien ay, ahí me alcanzó a tocar el ventilador, eh eso, eso, eso ay, ese paso de una, que suerte hermano no, brico, eso jajajaja si señor, si señor primera rodita clasificado y de los primeros, eh chicos, creo que fui el quinto iba, iba bastante bien porque iba ahí entre los primeros que buena, que buena venga, pero brinca pingüino, brinca, que haces que haces hermano uy, 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 que suerte jajajaja le alcanzó a pegar el cascabel pero no le pegó lo suficientemente bien para, para tirarlo ahora le santa, ahí se clasifica el santa que es ahí, que es ahí, brinca, brinca bueno pasa como quieras, pero pasaste jajajaja venga, pasamos a la siguiente ronda chicos nos clasificamos para la segunda rondita así que, súper bien venga, venga, con todo visit, visit jajajaja la siguiente ronda es la siguiente ronda es pero bueno pero bueno pero bueno ¿cuánto tarda para cargar la siguiente rondita, no? o sea, viendo tantos mapas y te cuesta mucho trabajo escoger uno mmm, increíble, eh increíble lo del juego ¡Eda! de la silla, carrera ¿cómo se juega? salto por los agujeros para conseguir puntos venga, con todo, con todo chicos vamos con todo, vamos a ganar sí señor visit, visit de ahí se escucha la porra con todo ¿cómo se nota la pollo? sí señor jajajajaja venga chicos, vamos vamos a ganar, vamos a ganar que estamos en la segunda ronda y me imagino que nos vamos a clasificar menos porque somos poquísimos sí, sí, 21 vale que nos clasificamos con todo, con todo chicos a ver, aquí vamos a dejar que pasen tantito ellos y pasamos el primero quitarlo un poquito eso me meto aquí no, eso no lo toques eso no lo toques no quiero que me aviente eso no, no alcancé ya está en el centro bueno, no pasa nada, no pasa nada nos metemos en este venga, 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 venga no, 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 no pero que haces, pero que haces venga, eso, que me metí jajajaja que me metí del centro venga, con todo chicos pero quítate santa eso, eso jajajaja eso clasificadísimo chicos que buena, que buena jajajaja ese ese hoyito del final del menor centro me dio los últimos 5 puntos que buena, que buena chicos venga sí señor, sí señor y pasamos a la tercera ronda que voy con todo, eh que voy con todo porque quiero ganar mi coronita chicos sí señor pero brinca hermano brinca venga, no se clasificó jajajaja ni modo, pero nosotros sí nos clasificamos así que buena, buena venga, vamos con todo vamos con todo chicos venga, pasamos a la tercera ronda ahí se quedó un monito atorado, eh ya se cayó, ya se cayó venga, la siguiente ronda es... pelotera de nieve pelotera de nieve, vale como se juega empujar la bola por la nieve para que alcance su máximo tamaño y es por equipos espero que me toque un... un equipo bueno, por favor es que quiero ganar venga, por favor por favor equipo, venga hay que jugar bien equipo hay que jugar bien equipo hay que jugar bien que quiero ganar me quiero clasificar por la cuarta ronda por favor confíen ustedes equipo vamos a ganar, vamos a ganar venga, 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 venga hay que empezar a aventarla para allá hay que empezar a aventarla para allá para que se caiga, para que se caiga, para que se caiga a ver, aquí me tumbó la pelota, eh aviéntela para un lado, aviéntela para un lado aviéntela solo por un lado a ver, hay que agarrar este azulito que se quiera hacer el listo, eh que se quiera hacer el tontito uy, de momento vamos perdiendo de momento vamos perdiendo chicos, hay que agarrar más nieve hay que agarrar más nieve venga, venga, para acá, para acá, para acá para acá, para acá, para acá, para acá para acá hay nieve, para acá hay nieve, para acá hay nieve venga, venga, venga no, pero a mí no, a mí que no me pegue, a mí que no me pegue Vamos equipo, vamos equipo, por favor De momento vamos perdiendo De momento vamos perdiendo Venga, la aventé para allá, el puño ese Voy a aventarla para allá entonces Venga, venga, venga Ahora sí, de momento Vamos entrele ganando El amarillo está molestando un poco, no pasa nada Hay que seguir aventando a nosotros, hay que seguir aventando a nosotros Chicos, que agarre nieve, que agarre nieve No, pero es amarillo, es amarillo que no se meta ahí Venga, 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 eso Uy, de momento vamos bien, de momento vamos bien chicos Venga, avientala, avientala, avientala Que le damos nieve Avientala, 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 avientala Tamañeros Uy, bueno Ya, pero nos clasificamos, nos clasificamos Sí, avientala, avientala, avientala Eso Qué buena equipo, qué buena, qué buena Sí señor Qué buena equipo, qué buena, eh Eso que había unos amarillos ahí molestando, eh Tocando un poquito las pelotas Malditos amarillos Venga equipo, qué buena Nos clasificamos para la cuarta ronda, sí señor Venga chicos, con todo, con todo Que vamos a ganar, que vamos a ganar Mentalidad ganadora, mentalidad ganadora Uy, de cuarta ronda esquiva y cae Venga, venga Que sí se puede, que sí se puede, venga Vícil, vícil, vícil Confío en ti, confiamos, confiamos en ti Vícil, con todo, con todo Vamos a ganar, por favor A ver, no sé para dónde irme Pero yo creo que voy para la derecha A ver, no me avientes No Ay, ay, ay No Brincé mal Pero, pero hermano Si Si yo estoy viendo que estoy brincando bien Y Y me estampé con la Esa cochinada La barda que está ahí Uy, ese plátano no lo veía agresivo, eh Uy, uy, uy Ya se clasificaron dos Venga, venga No No, 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 no Maldita banana Uy Venga, venga Que me quiero clasificar No, ya no llego, ya no llego Chicos, ya están ahí los tres No, 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 no Por qué voy a llorar Por qué, por qué voy a llorar Venga, venga Que no pasa nada, chicos Pues ya Ni modo, ya perdimos Pues venga, vamos a jugar otra partida Pues ya perdimos Ya no queda de otra Venga Vamos a jugar otra partida A ver qué tal nos va Y en esta sí espero llegar a la quinta Ronda Y llevarme mi coronita Por favor Con todo, con todo Venga, chicos, venga Bien, bien Ya estamos aquí en la primera rondita De la segunda partida, chicos Y nos tocó alturas de vértigo Vamos, vamos, vamos con todo Como si voy a soltar los obstáculos Y corre hasta la meta Y corre hasta la meta Perdón, perdón ahí por el retraso, chicos Venga, estoy motivadísimo Tengo unas ganas de ganar Venga, venga Acuérdense siempre Mentalidad ganadora Mentalidad ganadora, chicos Que esa es la que nos va a hacer ganar Y ir por nuestras coronitas con todo Así que vamos, vamos con todo Vamos con todo Bien, nos pusieron en la segunda línea Vamos a avanzar Vamos a avanzar rápido Vamos a avanzar Vamos a avanzar Con todo, con todo Que no avienten Que no avienten Uy, uy, uy No Pero avanza, avanza, avanza Ahí me atoré un poquito Muchas gracias, compañeros Muchas gracias, compañeros Por aventarme Se los agradezco muchísimo No saben cuánto Cuántos los amo Por aventarme No, no, no Se los agradezco Infinitamente Ay, pero ¿Qué haces tú? Me atoraste Me atoraste, hermano ¿Qué estás haciendo? Venga, voy por el lado izquierdo Ay, ahí me atoré un poquito mal Pero bueno Al final lo conseguí Lo conseguí, bien Venga Brincamos para acá Brincamos para acá Nos venimos para acá Para acá Venga Vientos, vientos, chicos Vamos con todo No sé si sea buena idea Ocuparlo del martillo Pero yo mejor brinco para acá Luego para acá Luego para acá Y tú, Morita, no te atravieses Venga, venga Con todo, chicos Que nos clasificamos Que nos clasificamos Quítate Pero quítense Venga Oye, qué relajo Hay para pasar Que la gente No más está ahí A Tori A Tori No dejan avanzar No dejan pasar A gusto, hombre Qué pesado, ¿no? Ahí se quieren hacer Los contitos Bien Estamos clasificadísimos Para la siguiente ronda, chicos Así que Vamos con todo Vamos con todo Sí se puede, sí se puede Visit Visit Bien Bien, bien Cargan Y la siguiente ronda Es Bien Tenemos la segunda ronda Balance final ¿Cómo se juega? Corre manteniendo el equilibrio Por las filas de balances Para llegar a la meta Venga Con todo, con todo, chicos Que se puede Vamos Visit Visit Vamos, vamos Mentalidad ganadora Que Que voy a ganar, ¿eh? Voy a ganar Voy con esas Voy con esas ganas De ganar, chicos Uy No saben, ¿eh? Uy Venga Solo nos vamos a clasificar 30 Así que Vamos con todo Vamos con todo Por acá en medio Por acá en medio, compañeros Hay que poner en medio Pero dejen de aventar Dejen de aventar A ver A ver, a ver Dejen Dejen de aventar Dejen de aventar Suban, suban, suban Suban, suban Por favor Eso, eso, eso Ya completé la primera fase Vamos con la segunda Por aquí en medio Por aquí en medio Por aquí en medio Venga, venga Que llego, que llego Eso, eso, eso Pues la bruja buena Me está dando de momento suerte, ¿eh? Así que venga Vamos con todo, chicos A ver que yo brinco para acá Luego para acá Me regreso Y luego Brinco para acá Y venga, venga Uy Ya mero, ya mero, chicos Ya mero, ahorita lo pasamos Estamos entre los Estamos entre los primeros Estamos entre los primeros Venga, que se puede, que se puede Uy, eso, eso es todo Eso es todo Eso es todo No, pero ¿por qué me agarras, tontito? ¿Qué te pasa? Tú eres tontito ¿Qué te pasa, hombre? Maldita bruja Déjenme, déjenme, déjenme Déjenme Que me quiero clasificar Ay, hermano Esa maldita bruja Iba pasando tranquilamente Todo bien Y me agarra Ay, pero la gente es tontita ¿Qué le pasa, eh? ¿Qué le pasa? Vamos, compañeros Clasifíquense Que Te voy con todo Por la Por la tercera ronda Que traiga una mentalidad ganadora Tenga unas ganas de ganar Que voy con todo ¿Eh, chicos? Venga, venga Vamos por esas coronitas Ahí está Ahí están los 30 clasificados Venga, venga Con todo Con todo Con todo Bici Bici Nos clasificamos para la tercera ronda Y solo quedamos 30 Venga, venga Con todo, chicos La siguiente ronda Es 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 Esa siguiente ronda A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es esa siguiente ronda? Por favor Carga Escoge una partida No creo que sea tan difícil Juego No, pues cuando quieras Todo bien ¡Ey! Coge la cola por equipos Usa Para coger Ok Hay que quitarle la cola A los equipos A los equipos enemigos Y ser el equipo con más colas Venga, venga, chicos Con todo Vale, de momento no tengo cola Así que vamos con todo Vamos con todo Vamos a ganar ¿Qué voy a dejar caer? Venga, venga, venga Lo voy a esconder aquí Lo voy a esconder aquí Y cuando pase uno con cola No, pero ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí Ah, mira Aquí tengo una cola yo Venga, venga Nos venimos por acá Seguimos avanzando Seguimos avanzando Espero que no me quiten la cola Yo avanzo Yo avanzo por aquí Yo avanzo por aquí Venga, de momento Mi equipo no va haciendo dos colas Tres, tres Ya tenemos tres Venga equipo Que quiero ganar Quiero ganar equipo No No, no, no Mi peor error Mi peor error Mi peor error Haberme caído ahí Haberme caído ahí No No, no No me la quiten No me la quiten Ay No, hermano Es que me caí Ahí Me jodieron Me jodieron Venga, que se la quita este Ahora Ay ¿Ya me vas a dejar de pegar martillo o qué? Pues muchas gracias Venga, venga, venga Quedan Quedan Veinte Veinte segundos Veinte segundos Venga La tenemos que aguantar chicos Sigan, vamos Sigan, vamos Este para allá Este para allá No, no No me la quites No me la quites Venga, que la aguanto Que la aguanto Que la aguanto Que la aguanto Quedan cuatro segundos Tres Dos Uno Eso, eso, eso Eso Sí señor Uy Uy, uy, uy Si nos Si nos Clasificamos Qué buena Qué buena Que yo mantuve la cola Y otro compañero También mantuvo la cola Chicos Qué buena Qué buena Uy Esas dos colitas Nos dieron ahí la victoria Venga Nos clasificamos Para la cuarta ronda Y la siguiente ronda Es Diversión En bloque Vale Cómo se juega Evita las paredes móviles Y no te caigas al fango Venga, venga Con todo chicos Con todo Vamos a ganar Vamos por esa corona Por favor Por favor Creo que estoy hasta ahí adelante Y soy la única brujita Uy Soy la única bruja buena A ver No empiecen a aventar No empiecen a aventar Tranquilitos 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 A ver Gente Tranquila Tranquila No se empiecen a estresar Ay La gente La gente ya De que empiecen a agarrar Ya no te suelta Hermano A ver Quítense Háganse para allá Háganse para allá Háganse para un lado ¿No? Venga Aquello A ver A ver Déjame Deja de tocarme Que no me gusta que me toquen A ver Tú lobo ¿Qué te pasa? ¿Por qué me agarras? A ver Que la gente Cómo le gusta agarrar Qué pesados son La gente Qué pesada es Uf Ay Este tipo Cómo molesta Venga 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 Estoy súper concentrado Chicos Venga Aquí toca la hora De brincar Venga Bien Bien Primer salto Bien Venga Bien Segundo salto Bien Ahí casi me hago De más para enfrente Bien 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 Eso es todo Chicos Nada más No me tengo que caer Uy Pero habemos muchísimos Habemos muchísimos Venga 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 Para acá Uy Ahí me aventaron Ahí me aventaron Eso es todo Eso es todo Eso Eso Bien Uy Estoy súper concentrado Chicos Uy Creo que se cayó El mamut ese Venga Venga Que nos clasificamos Que nos clasificamos Chicos Venga Venga Estoy súper concentrado Estoy súper concentrado A ver Tú Deja de agarrarme Deja de agarrarme ¿Acaso eres tontito? ¿Qué te pasa? Venga Uy Eso Eso Ya nos clasificamos Chicos Qué buena Qué buena Sí señor Sí señor Venga Bícil Bícil Pues Pues según yo Ya pasamos a la quinta ronda No chicos Pero somos demasiado Sabemos Catorce clasificados A su mecha A su mecha Y la siguiente ronda Es Festival de los saltos Vale Salte sobre la viga giratoria Y evita los trozos de suelo Para que Bueno Nos tenemos que caer Para ganar la corona Venga 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 Con todo chicos Con todo Mentalidad ganadora Acuérdense Mentalidad ganadora Hay que Venga Venga Vamos a ganar Vamos a ganar Eso Eso Bícil Bícil Uy 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 Ya de momento Se va a caer ese suelo Ya tan rápido Ay ya se cayó el primero Ja 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 Ya se cayó el primero Ja 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 No Pero por qué me agarras Tú eres tonto ¿Qué te pasa? Eres tontito hermano ¿Qué te pasa? A ver A la gente no sé por qué le gusta agarrar Pero no sé si sea No sé si sea tontita O qué le pase a la gente ¿Eh hermano? Porque a ver No me gusta que me estén agarrando No me gusta que me estén toqueteando ¿Eh? Uy 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 Ahí salte muy antes Pero bueno Bueno Pasé 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 Bien Bien Uy Aquí ya empieza a aventar la gente Aquí ya empieza a aventar la gente Venga Venga A ver Que tú deje de agarrar Tontito Que no No agarres No agarres Eres tontito ¿Qué te pasa? Ja 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 Venga venga Uy todavía quedamos un montón Eh Uff Uff Cómo me sudó hermano Uy cómo me sudó hermano No 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 Ja 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 Ay, hermano, todo por ponerme bien enfrente. No me dio tiempo de saltar y me atoró ahí entre las dos. No puede ser posible, no se vale. No puede ser posible que llegue a la última ronda y no pueda ganar mi coronita que tanto quiero, hermano. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Venga, vamos a echarnos otra partida, chicos. Vamos a echarnos otra partida que tengo unas ganas de ganar y al parecer la bruja buena me está ayudando. Así que vamos, vamos para allá, chicos. Venga, venga. La primera ronda de esta tercera partidita es galería de trompazos, chicos. Igual, sortea los obstáculos y corre hasta la meta. Lo que me desayuno, como y meriendo todos los días. Súper fácil y sencillo, chicos. De hecho, es lo que me desayuné y me comí hace ratito. Y al rato para merendar, voy a merendar obstáculos y llegar hasta la meta. Fácil, fácil. Claro que sí, chicos. Esto es fácil y sencillo para toda la familia, como les he dicho. Venga, vamos con todo, chicos. Vamos con todo. Ahora sí quiero esa corona, ¿eh? Ahora sí me quiero ganar esa coronita, por favor, juego. A ver, juego. No me toques la moral porque estamos tranquilitos, ¿eh? Pero a ver, ¿por qué me agarras? ¿Por qué agarra la gente? Pero, a ver. No, no. Uy, me fui de más. Iba bien y me fui de más. Venga. Iba a pasar bien y me fui de más, chicos. Venga, no pasa nada. Uy. Uy, 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 uy. ¿Cómo avienta la gente? ¿Cómo avienta la gente? Uy, 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 uy. No me puedo ni siquiera parar, ¿eh, chicos? Ay, no alcancé a pasar. Bueno, ni modo. Ni modo, aquí me espero, aquí me espero. Venga, venga. Con todo, chicos. Aquí me paso en medio. Y aquí ya paso, aquí ya paso. Eso, eso. Venga, venga. Que me clasifico, que me clasifico, chicos. Con todo. Sí se puede, sí se puede. Eso, eso, eso. De una, de una, de una. Sí, señor. Sí, señor. Primera ronda clasificado. Eso es todo. Con todo, con todo, chicos. Venga. Ahí están. Los 43 clasificados de la primera ronda. Con todo. Venga, nos clasificamos por la segunda ronda, chicos. Eso es todo, eso es todo. Y quedamos 43. Venga, con todo, con todo. Y la siguiente ronda es... A ver qué nos pone de segunda rondita el juego. Venga, venga, juego. Venga. No, pero tú tranquilo. Tómate tu tiempo. No, no, no. No te presiones tanto. Tú tómate tu tiempo para escoger la siguiente ronda de juego. Tranquilo, tranquilo. Ah, muchas gracias. Venga, portazo. ¿Cómo se juega? Evita las puertas móviles y corre hasta la meta. Venga, venga. Con todo, chicos. Con todo. Solo hay que esquivar las puertas móviles y llegar hasta la meta. Venga. Sí se puede. Sí se puede. Que vamos a ganar ya esa coronita. Ya vamos a ganar esa coronita. Por favor. Por favor, chicos. Con todo, con todo. Venga, venga. Uy, apareció en la primera fila. En la primera fila. En la primera fila. Solo vamos a clasificar 29. Bájate, bájate, por favor. Eso. Gracias. Por el medio, por el medio. Eso, eso. Venga. ¿Pero por qué se cayó mi mono? Quiero saber si mi mono es tontito o... ¿O por qué se cayó? Uy, uy, uy. Uy, la gente cómo avienta, hermano. Uy, la gente cómo avienta, eh. Uy, la gente cómo te avienta. No tienen piedad, eh. Van sin piedad. Venga. Eso, eso. Eso, eso, hermano. Súper clasificadísimos. Nos clasificamos para la tercera ronda. Con todo, con todo. Venga, chicos. Qué buena, qué buena. B-sit, b-sit, b-sit. Venga, clasificado para la tercera ronda, chicos. Y quedamos 29. Con todo, con todo. Y la siguiente ronda es... La siguiente ronda es... Venga, diversión en el bloque otra vez. Evita las paredes móviles y no te caigas de la plataforma. Venga, con todo, con todo, chicos. Igual que hace rato. Solo hay que... Esquivar las... Las paredes móviles y no caernos. Venga, con todo, chicos. Se puede, se puede. Vamos a ganar, vamos a ganar. Ya apareciste a la primera fila. Uh-huh. Hay peleas ustedes, pero a mí no me molesten, ¿vale? Conmigo. Váyanse tranquilitos, váyanse tranquilitos. Todo bien, todo fine, todo very, very good. Mira, mira, ya empieza el toca-pelotas, ¿eh? Ya empieza el toca-pelotas. A ver, nos venimos hasta acá. Míralo, míralo. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué hace la gente? ¿Qué hace la gente, eh? Uy, 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 uy. ¿Nos venimos hasta acá? Uh-huh, uy. Venga, pasamos bien. Ay, ay, ay. Me vengo hasta acá, me vengo hasta acá. Uy, sí pasé. Uy, uy, uy. En medio, en medio, en medio, en medio. Qué buena, qué buena. Uh, uh, hermano. Uh, hermano. Están viniendo muy rápido estas cosas, ¿eh? Venga, venga, a los saltitos. ¿Pero qué haces tú? ¿Por qué me estás aventando? ¿Qué te pasa? Eras de huevo. Eras de huevo. Ay, ahí casi me caigo de que la gente cómo le gusta aventar, ¿eh? Cómo le gusta agarrar y aventar a la gente, ¿eh? Es bastante pesadita la gente, ¿eh? Así que conmigo váyanse tranquilitos. Uy, uy, uy. No, no. Uy, hermano. Casi me caigo ahí porque la gente cómo le gusta aventar, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Lo mejor es estar lejos de la gente porque ya de que empiezan a molestar. Venga, venga. Nos venimos para acá. Llego para acá. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces tú, tontito? ¿Te gusta agarrar o qué? Deja de agarrarme, tontito. Deja de agarrarme. Deja de agarrarme. Eso, eso. Uy, me alcanzé a salvar, hermano, porque... Uy, la gente, ¿eh? Uy, la gente cómo le encanta agarrarte. Pero buena, buena. Nos clasificamos, chicos, para la cuarta ronda. Uy, quedamos solo 15. Venga, venga. Venga, con todo, con todo, chicos. La siguiente ronda es... Bien, de puntillas. ¿Cómo se juega? Evita las baldosas falsas y encuentra los caminos ocultos para llegar hasta la meta. ¡Uy, hermano! Venga, venga, que me quiero... Que me quiero clasificar, ¿eh? Quiero llegar a la quinta ronda. Quiero llegar a la última, por favor. Uy, solo nos vamos a clasificar siete. Venga, aviéntense. Aviéntense primero ustedes, compañeros. Que yo los voy siguiendo. Venga. Tú vete aventando, compañero. A ver, no empiecen a aventar. ¡No, no! Pero... ¡Ay, la gente, hermano! ¡Ay, la gente! ¡Cómo le encanta aventar, eh! A ver, mejor eso para acá. ¡Uy, uy, uy! De momento... ¡Uy, la gente! ¡Uy, la gente! ¡Cómo le gusta aventar, eh! A ver, de momento es aquí de frente. Venga, gente. Vamos descubriendo el camino, por favor. Vayan avanzando. Vayan avanzando. Vayan avanzando. A ver. ¡Uf! No sé si sea para la izquierda o para... ¡Vamos! ¿Quién se va a aventar? ¿Quién se va a aventar? ¡Uy! No sé quién se va a aventar, eh. No sé quién se va a... Arribar el pellejo, chicos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Esto está muy peligroso. ¡Ay, ay, ay! ¡Me clasifico! ¡Me clasifico! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Que me clasifico para la quinta y última ronda! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y quedamos siete clasificados nada más. ¡Venga! ¡Visit! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Quinta ronda y última, chicos! Ahora sí quiero ganar mi coronita, por favor. Por favor, juego. Ya regálame una coronita. ¿No seas así? Otra vez Festival de los Altos. A ver, el juego me está diciendo algo. Y por eso me lo está poniendo otra vez. Para que rectifique mi error de antes. Y ahora sí me lleve mi corona, eh. ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Se tienen que caer seis! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, chicos! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Vamos a ganar! A ver. Ya empiezan a caerse, ¿no, gente? Ya empiezan a caerse, ¿no? Como que se tiran. Como que se caen sin querer. Así, todo tranquilo. Como que... Como que se tiran para dejar ganar al Vsit. No sé, algo... Algo así tranquilo, ¿no? O sea... O sea, yo opino, chicos. O sea, yo opino que se deberían de dejar caer. Y me dejan ganar a mí, ¿no? O sea... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Este piso se va a caer, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué peligroso que solo quedamos en un piso! ¡No! ¡No, hermano! ¡Es que sí va a caer el piso! ¡Pero qué dices! ¡No, hermano! ¡Ay, el juego me jugó en contra, eh! ¡Ay, el juego nos jugó en contra! ¿Por qué? Porque... Solo nos dejó un piso, hermano. ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Subimos a nivel 39. ¡Uy, ju, ju! Solo nos falta un nivel para completar el pase de batalla. ¡Uy, ju! Sí, señor. ¡Venga! Y bueno, yo creo que ya vamos a dejar el videíto por aquí. Ya con estas tres partiditas que nos echamos, chicos. Estas tres partiditas bastante entretenidas, divertidas, con muchas risas y enojos también. ¿Por qué no? Espero que les haya gustado muchísimo el video y que lo hayan disfrutado tantísimo como yo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, chicos. Muchas gracias por ver el video, por ponerme atención y por estar. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Ah, y también, coman frutas y verduras, hagan ejercicio, hagan caso a suscriptores. Gracias a sus padres y duerma sus ocho horas. ¡Bye!